Soltando toda la energía acumulada Han llegado los tiempos De imponer dominio y poder Soltando toda la energía acumulada Energía mezclada con tiempo y experiencia Con resultados impresionantes Estimulando el pensamiento a través de la música Relevantando leyes que se han vuelto obsoletas Con energía y poder Quisao, energía, poder Desde San Luis Potosí Mezclando para ti, Juan Manuel Javina Fox DJ Bienvenidos a todos los rumpiomeros En bella, en bella, en bella vista Un exclusivo, saludando a todos los callos Especial para el callo, para el mica, el pío, el canche, el pica, el bombiro, el pato Y el pico, 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 el p Bienvenido sea Al mundo mágico De la música sonrera DJ Fox Baile, cumbia Mala, flipi Y paz, paz Mala, flipi Mala, flipi Mala, flipi La cumbia, cumbia Indio Santa Marta Un negro pensó una noche repiquetear su tambor El indio su flau temillo Enseguida la sonó Y el mulato del potumo Tomaba café con ron Sonaba su huacharaca Y así comenzó el cumbión Baila, cumbia Jalo, jalo, pelón Comanche Y el soba, soba Repica Pauta, cuenta mo Cuenta mo Cuenta mo Cuenta mo Cuenta mo Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Parachi San Gondorés A los Cayos Soledad se llama el pueblo Donde la cumbia nació Al calor de cuatro velas Un niño la improvisó Herencia de sus abuelos Un guache y un tambor Pedirle al negro un barato Se convierte en tradición ¡Bombe! 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 ¡Bombo! 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 Mezclando para ti, Fox y Jay Para ti, jalo, y pica, cumbia, colombia No hay mal cielo Grupo, cariño Suena Quisau Saludando a Vampiro, Pelón, Exobas, Pato, Comanche Picala, picala, sonido, picala, picala Un sonido que es famoso, que pica a la gente con riscos Tiene la gracia muy honda, que no hace gozar la gente Fox, Nicky Entre semana y domingo, se unen para por torrear Bailan la salsa y la cumbia, bug y guarate dan solo Fox, Nicky ¿Vamos a disfrutar en el ritmo de la mejor música colombiana? ¡Eso es Picala, picala! ¡Especial quizá! ¡Oh! Fox, Nicky Fox, Nicky Fox, Nicky Fox, Nicky Picala, 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 sonido, picala, picala Y con ustedes, el embajador de Tepito ¡Poncho Zapucho! ¡Ostubio Zapucho! ¡Y que bonito, mira, con su pelo! Picala, picala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cumbia! ¡Palocín! ¡Palocín! ¡Taa! ¡Palocín! ¡Palocín! Amables amigos, sigan pasando el rato bastante, super agradable ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y nos vamos a gozar con el ritmo de Organización Bonito Es el ritmo de Cumbia Esto es Y Soundbox San Luis Bono Sin México Edición Especial Dijerismo Resalimiento de Cumbia Solamente dedicado para todos los guberos Allá en Bellavista Especial dedicado para toda la banda de Los Cayos Exclusiva de parte del Cayo El Mica El Dio El Cache El Pica Vampiro Y el Pato El Brujo de Cumbia Va bailando negro El Brujo de Cumbia Va bailando blanco El Brujo de Cumbia Va bailando pobre El Brujo de Cumbia Va bailando rico Check this out DJ Balls Tres Ve bailando Los invertidos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 2018, San Luis Potosí, Saltillo, Coahuila, se llama Embrujo de Cumbia Embrujo de Cumbia, no bailan los negros, embrujo de cumbia, no bailan los santos Embrujo de Cumbia, no bailan los pobres, embrujo de cumbia, no bailan los ricos Cumbia, 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 esto sí que es cumbia Son las cumbias inmortales de King Sound Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por mí lloraba Ella pensaba, le salió algo y me rezaba, le pedía mi guarda Pero yo estaba allá, la pierna de la cumbia, cantando tu amor El andito canto, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Yo estaba allá, la pierna de la cumbia, cantando tu amor El andito canto, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Allá es bella, bella vista Allá es bella vista Son londos Los callos Ahí les va Ahí les va Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Yo estaba allá, la pierna de la cumbia, cantando tu amor El andito canto, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito, besos y carizcas, ella me bañaba Yo estaba allá, la pierna de la cumbia, cantando tu amor Bailando y tocando, ahora que aprendí, el ritmo que me zumba, me dicen así El niño y la cumbia Weepy weed Weepy weed Weepy weed Weepy weed ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! 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 Mezclando con a ti ¡Cállate! 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 Bienvenidos sean... ...al Mundo Mágico de la Música Songuera ¡Cállate! 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 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Cayos! 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 ¡Con el ritmo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.